antes, durante y después y no va a haber problema. No hay problema en eso. Ya no va a afectar el rendimiento. El músculo uno lo puede tener elongando todo el rato y pasa y puede hacer en realidad una flexión inmediatamente porque el músculo está hecho para eso. A no ser que la persona tenga una patología, obviamente, como hemos visto que a veces hay niños que no son capaces de flexionar. Pero el normal está preparado para hacer cualquier tipo de contracción rápidamente porque para eso está hecho el músculo. Así que no hay problema si la hace antes, después. A no ser que también tenga una lesión o un desgarro porque ahí obviamente cambia la situación. Así es. Tenemos otra pregunta acá de Yanna. ¿Tomar agua antes, durante o después? Claro, ahí también va el objetivo. Si un maratonista, obviamente, la hidratación tiene que ser las 24 horas antes. En la carrera ya no va a servir, ya está deshidratado. Cuando yo y yo tengo sed es porque ya estoy deshidratado. Ya en realidad ya no sirve. Así es. Ahora, obviamente, si yo estoy haciendo una actividad física diaria, puede ser una hora antes y también el metabolismo de cada persona porque hay personas cuando toman agua, va a empezar el ejercicio 5 minutos, toman agua y después se devuelve todo en el ejercicio. Eso también va en la variabilidad de cada una de las personas. Se recomienda tomar antes y se recomienda tomar después. Así que no hay problema. Y algunos pueden tomar durante, si es que no es provocar reflujo, pero hay otros que sí, hay otros que no. Así que no hay problema en eso. Así es. Yo creo que ahí también va otro punto importante que es la medida hidratante, ¿cierto? Como la Gator y o la Power. Ahí tenemos otro complemento también de hidratación. Ya que en algunos casos es bueno, pero básicamente para lo que son deportistas, de alto más rendimiento, en donde reponen los nutrientes que se perdieron a través del sudor. Pero siempre mejor es recomendable el tema de tomar agua. Tenemos otra pregunta acá. Ojo, que lo hidratante, los Power y todo lo que hay por ahí, en realidad no se pueden, o sea, no son tomables como un jugo de agua, porque tienen mucho sodio. Se supone que cuando uno suda, pierde minerales que están en el sudor. Y uno los recupera con estos electrolitos, ¿cierto? Pero si uno empieza a tomar electrolitos, electrolitos, se llena de sodio, se llena de agua, se hincha, ¿cierto? Y ya no va a trabajar. En realidad no va a servir para la salud. O sea, eso es solamente cuando uno hace deporte. Ahí está escribiendo Tomás, parece una pregunta. Sí, y Tomás también. Tenemos otra también que es de DanceCJWWQ6. Acá dice, si mi objetivo es sacar más masa muscular, ¿cuántos tipos de ejercicio por músculo debo hacer? La pregunta, ya, la entiendo bien. Yo entiendo. Dice que, ¿cuánto puede trabajar un músculo? Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana en el pectoral? ¿Y cuántas series en el pectoral? Lo que sí, cuando yo quiero ganar masa muscular, lo que hablábamos, ya no hay que tener un déficit calórico. O sea, no hay que gastar más de lo que consumo. Al contrario, consumir más de lo que gasto. Para que pueda regenerar el músculo, ¿cierto? Regenerar musculatura. Y eso es a través del tiempo. No voy a llegar al tiro y voy a formar musculatura. Lo principal, sí, es la alimentación. Pero este super hábit tiene que dirigirse a calorías que, en realidad, valgan la pena. No calorías vacías. Por ejemplo, proteína, ¿cierto? Proteína lo más limpio posible. Estamos hablando de limpio, carnes blancas. Proteína también puede ser proteína vegana, ¿cierto? Y, obviamente, si no puedo ingerir lo que sea, porque me voy a estar corto y no voy a ganar musculatura. Tengo que consumir combustible que me sirva para construir músculos. Y no lo contrario. Ahora, por ejemplo, siempre los músculos más grandes, no sé cómo llamarle, pero vamos a llamarle C, que A, J, K, O, L, L. Lo recomendable es, por ejemplo, músculos grandes se trabajen una o dos veces a la semana máximo. ¿Cuáles son los músculos grandes? Pierna, ¿cierto? Cuádrices, pectoral, espalda. Y eso tiene una recuperación más o menos de 72 horas. Por lo tanto, si yo trabajo con carga, pectoral, barra, tiene una recuperación de 70 y tantas horas. Si trabajo músculos pequeños, eso lo puedo trabajar hasta tres veces a la semana, pero siempre con carga. Ya no el HIIT, ya no el funcional, que está enfocado a la quema de grasa. Si no, vamos a tener que trabajar con cargas, con serie, el 10 de 10, ya, con cargas que tienen que ver con NRM. No sé si se entendió la respuesta y no sé si esa era la pregunta, estimado. Sí, creo que sí. Acá tenemos también otra pregunta que nos hace Cristina, que ¿cuántas veces a la semana se recomienda trabajar el core? Ya, como lo mencionó el profesor anteriormente. ¿Cierto? Hablamos del core en el antes, Fabián. Entonces acá Cristina pregunta cuántas veces es recomendable trabajarlo. Sí, el core son músculos que no tienen que ver con fuerza, ni con fuerza explosiva, sino son músculos, como explicamos, posturales. Los músculos posturales, cuando uno está en una postura, seguramente le doy el espalda un poco, porque no tiene músculos fortalecidos. El abdomen, ¿cierto? La espalda baja, glúteos, y eso se puede trabajar tranquilamente todos los días. Una sesión pequeña, incluso se puede ocupar como calentamiento incluso, de estabilidad, cuando hacen plancha, eso no es problema, ¿ya? Son músculos posturales, no tanto de fuerza así como lo conocemos los otros. No sé si... Sí. En relación al core, yo generalmente a todos los grupos de entrenamiento, yo les fomento que el core lo pueden trabajar todos los días, ojalá. El tema de las elongaciones también, porque es muy importante y ayuda a complementar mucho todo el entrenamiento que ustedes hagan. Entonces, hacer core o trabajos de elongación cuando usted se levanta, por ejemplo, que no va a durar más de 5 o 10 minutos, lo puede hacer todos los días sin ningún problema. Acá Tomás nos pregunta, para las personas que trabajan durante el día, ¿es recomendable levantarse más temprano y hacer ejercicios o en la noche? Ah, buena pregunta ahí. Claro, hay situaciones fisiológicas, de cada persona, pero hay situaciones fisiológicas que están dadas por la activación de hormonas. Por ejemplo, está comprobado que la hormona que estimula la fuerza está más activa en la mañana. Entonces, los deportistas de alto rendimiento y que buscan fuerza, powerlifting, culturista, entrenan mejor en la mañana, porque tienen hormonas circulantes en su sistema sanguíneo que predominan para la fuerza. Pero en realidad, cuando uno, por ejemplo, como nosotros que practicamos actividad física, usted puede hacer actividad física en realidad en la mañana o en la noche. El problema es que cuando uno lo hace en la noche, quizás puede tener menos horas de sueño. Ahí estaría el problema de la recuperación del ejercicio. Ahora, si usted se acuesta o llega a las 8 o 9, hace ejercicio y duérmela 7 o 8 horas de acuerdo a su organismo, no hay problema. Entonces, no tendría problema en hacer actividad física tanto en la mañana como en la noche. Lo importante es siempre alimentarse bien, obviamente, y ojalá dormir la hora necesaria para su cuerpo, porque hay personas que tienen que dormir 9 horas, 8 horas, algunas con 7 y 10. ¿Ya? Así que no hay problema en hacerlo en ninguna hora, o sea, no hay problema con hacerlo ni en la mañana ni en la tarde. Así es. En este caso, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio en la noche, a veces el ejercicio no activa, ¿cierto? Entonces, algunos tienden, aquí tenemos un mito o realidad, muchas veces uno hace ejercicio en la noche pensando que va a quedar cansado, entonces va a dormir como bebé, ¿cierto? Ahí tenemos un mito o realidad, en este caso, muchas veces el ejercicio nos deja más activos que no haber hecho nada. Entonces, ahí tenemos un pequeño problemita a veces con hacer ejercicio muy tarde, durante la noche, ya que nos va a costar quedarnos dormidos, ¿ya? Nos va a descansar bien en realidad. A veces pasa que yo, por ejemplo, a veces antes seguía jugar a la pelota y la verdad que el dolor muscular impedía que yo me pudiera quedar dormido. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro sobre hacer actividad física en la noche. ¿Ya? Acá tenemos otro... También, Nico, también con respecto a eso, hay una trampa que uno puede hacer. Después que hace ejercicio, ¿cómo bajar? ¿Cómo bajar esa activación? Comiendo. La única manera, comiendo un poco y se bajan todas las... Y después de comer viene la glicemia preditinual, que se dice, y baja un poco. Entonces, después de comer, obviamente uno, la arreglación sanguínea se va hacia otro lado y de alguna manera baja esta toda esa ansia y activación y uno podría hacer como otra trampa, entre comillas, comiendo y después se va a acostar y no hay problema. Otra pregunta acá que tenemos que nos hace el Edu Cofré, que ¿qué ejercicio es recomendable? ¿Ejercicio de fuerza, ejercicio anaeróbico o aeróbico para adquirir mayor resistencia física y cuál sería recomendable para adquirir mayor flexibilidad? Bien, Edu. Ya, a ver. Vamos por lo primero. Lo primero, si yo quiero, obviamente, si yo quiero, de acuerdo al objetivo que yo quiero, si yo quiero trabajar o quiero mejorar mi sistema anaeróbico, tengo que hacer trabajo anaeróbico. Si yo quiero trabajar mi flexibilidad, que es una capacidad, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, como es una capacidad, tengo que hacer trabajo de flexibilidad. ¿Ya? Pero, si me pueden leer la pregunta de nuevo para ir viendo que lo veo muy bien. Bueno, yo creo que ahí respondiste la primera que dice que ¿qué ejercicio recomendable? ¿Ejercicio de fuerza, ejercicio anaeróbico o anaeróbico? Acá Fabián explica que es según el objetivo que uno tenga, ¿cierto? Pero acá también dice que para adquirir mayor resistencia física, ¿cuál sería lo recomendable? También para adquirir mayor flexibilidad. Entonces, si tú quieres mejorar la resistencia física, claramente un trabajo aeróbico te va a servir en ese caso y para mayor flexibilidad también tenemos ahí otro tipo de ejercicio. Ahí podemos complementar, Fabián, con esa pregunta, con la segunda parte. Claro, es que si se refiere a resistencia, puede haber una resistencia muscular, pero me imagino que es de resistencia cardiovascularmente, como alguien que... Entonces, hay ejercicios, como por ejemplo el HIIT, el funcional, que trabajan con intervalos y eso mejora la resistencia. Por ejemplo, ahora, en la otra pregunta que me hacía de trabajar la fuerza, si yo trabajo la fuerza, obviamente perjudica la resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, es como un maratonista versus el culturista. Sabemos cuál tiene más fuerza y sabemos cuál tiene resistencia. Entonces, los dos entrenamientos son distintos. Si yo quiero resistencia, tengo que buscar entrenamientos que tengan que ver con la resistencia cardiovascular. ¿Por qué? Porque ocupa otro sistema energético. Tenemos tres macronutrientes que se vinculan con tres sistemas energéticos. ¿Ya? La grasa, la proteína y los carnes. Entonces, el maratonista que ocupa la resistencia y que hace ejercicio de resistencia, ocupa el sustrato energético generalmente o mayormente de la grasa. En cambio, el otro, proteína y carbohidratos, por decirlo así. Entonces, tienen que elegir si quiere ser rápido o quiere ser resistente o quiere ser fuerte. ¿Se puede en las tres cosas? Sí, pero en un equilibrio. Pero si yo quiero solamente una y entre en una cosa, se va a perjudicar obviamente la otra. Por lo tanto, lo mejor es hacer actividad física que mezcle en las tres cosas como heat, un poquito de fuerza, un poquito de estabilidad, ¿cierto? No sé si responde la pregunta por ahí. Díganme nomás, si no, me vuelven a hacer la contrapregunta. ¿Nico? ¿Nico? ¿Estás muteado? Ahí sí. Ya, mira, nos falta una parte acá de la pregunta del edu para adquirir mayor flexibilidad. Ahí no le hemos respondido. ¿Qué ejercicio nos sirve? Ya, le expliqué yo que la flexibilidad es una capacidad física igual que la velocidad y la fuerza. Entonces, ¿qué ejercicio? De flexibilidad. Cuando uno dice elongación. ¿Ya? Todos los trabajos que tienen que ver con elongación, todos los trabajos que tienen que ver con flexibilidad. Elongar, en suelo, asistida, no asistida. Ahora, si no maneja los trabajos de flexibilidad, tú le das mi correo y yo le puedo mandar libros de flexibilidad que muestran miles de tipos de flexibilidad. ¿Ya? Así es. Me imagino yo que puede ser también ahí, Edu, a tu pregunta respecto a la flexibilidad, ¿cómo la puedes mejorar? Generalmente, la flexibilidad es según lo que tú te exijas. Claro, por ejemplo, si vas a elongar escritibial, vas a bajar, vas a tratar de tocar la punta del pie y muchas veces uno no llega hasta ahí. ¿Verdad? Entonces, para ir mejorando esa capacidad, lo importante es ir bajando cada vez más, va a doler un poquito, ¿cierto? Pero, a través del tiempo, ya haciéndolo diariamente, vas a ir mejorando la elasticidad muscular y vas a poder cumplir el objetivo que, en ese caso, tocarte la punta de la zapatilla. Eso se llama el objetivo de progresión, sí. Así es. Consuelo, acá, tiene una pregunta que es, ¿cómo puedo evitar los mareos durante el ejercicio? Creo que esa es una pregunta que a muchos les sucede y me la han hecho. Así que, bien buena tu pregunta, Consuelo. Bueno, el tema del mareo es una respuesta a nuestro organismo, a lo que estamos haciendo. ¿No es así, Fabián? Sí, los mareos, en realidad, se pueden deber a muchos factores. Un factor es que un sistema, a lo mejor, está un poco taponeado con un poquito de grasita, ¿cierto? Y no me está llegando mucho oxígeno. Recuerda que la irrigación, cuando yo empiezo a hacer ejercicio, empiezan a explotar todos los sistemas, la irrigación llega y cuando ya se encuentra con alguna arteria, alguna venita tapada, empiezan los problemas. Entonces, puede ser por eso. O puede ser simplemente porque no estoy acostumbrado, puede ser simplemente porque me agaché y me paré y me mareé. Así que, es muy difícil, es muy difícil lo que nosotros decimos cuando pasa eso, que pare. Porque puede ser a lo mejor algo que a todos le puede pasar, desde que baja una temperatura o baja un nivel desde el suelo a de pie, o puede tener un síntoma de algún tipo de hipertensión. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ver, hay que consultar al médico cuando nosotros no podemos dar como, no, eso pasa, sino que, ¿qué le decimos cuando se maree? Que pare. Porque hay mucho, hay mucho de esto, seguramente mucha gente se marea porque hipertenso, ¿cierto? Ya tiene una enfermedad o recién se está declarando o simplemente se mareó porque hubo mucha irrigación y no alcanzó a llegar el oxígeno a todo el cuerpo. Y como el cuerpo y el corazón está acá, tiene que llegar la irrigación sanguínea al cerebro donde nos tiene más oxigenado y a veces no llega. Sí, así es. Muchas veces pasa que el entrenamiento es tan exigente, ¿cierto? Que nuestro organismo no le da para poder enviar oxígeno a los músculos que estamos ocupando. Entonces, ¿qué pasa? No llega suficiente oxígeno a nuestro cerebro y provoca esos típicos mareos que dan durante el ejercicio. Ya por eso, como dice Fabián, hay que parar, hay que dosificar un poquito ahí el entrenamiento en el caso de que le pase solamente cuando está entrenando, ya llevándolo a ese punto. ¿Profe? También es importante que cuando dijo Nicolás, a lo mejor el entrenamiento es muy intenso, pero puede ser intenso para uno, para otro, por eso hay ejercicios auxiliares. Si usted salta, salta, le afecta mucho, no salte y hace el mismo ejercicio que ejecuta y aplica el mismo músculo pero no saltando. Si usted dice y haga una plancha, lo hace media plancha, apoya las rodillas, ¿ya? Todas las dos personas somos distintas, no significa que va a ser mejor o peor que otra, entonces tiene que ir acomodando sus ejercicios. Nadie está diciendo que va a ser peor o mejor. Lo importante es que si se está sintiendo mareado, tiene que bajar la intensidad y el profe le tiene que buscar la alternativa a ese mismo músculo pero de otra forma. Así es. Mira, acá tenemos otra pregunta que es importante que tenga relación con el tema actual, con la pandemia, porque mira, dice acá Sebastián Jiménez, es cierto que utilizar mascarilla al trotar o al correr puede ser eventualmente peligroso. En cierto modo, sí, Seba, ¿por qué? Porque tú cuando, bueno, sin mascarilla, estás consumiendo oxígeno y botando CO2, el dióxido de carbón. En este caso, la mascarilla bloquea un poco ese consumo de oxígeno, y botas, vas a estar botando siempre el CO2 y eso como que lo vas a volver a respirar. Y eso es daño para nuestro cuerpo, entonces por eso es perjudicial el tema de la mascarilla, como que no nos ayuda mucho en ese sentido. Sí. Acá. Otra pregunta, Fabián. Tenemos acá que el Edu, ah no, el Edu ya está listo, dice, y a la consola acá también nos dice que le pasa el tema del mareo porque ahora está con una dieta donde se consumen muy pocos carbohidratos y en comparación a antes le bajó mucho la resistencia y le surgen esos problemas. Entonces ahí corrobora un poco lo que explicaba Fabián, que hay otros factores aparte del ejercicio que a veces producen esos mareos. Los cargos, los cargos son la principal fuente de glicemia. Cuando uno come carbohidratos, ya sea avena, carbohidratos más sano, o arroz o fideo, lo primero que sube es la glicemia y tengo energía rápida, de corta duración pero rápido. Entonces cuando yo empiezo a bajar los cargos, me empieza a bajar un poquito esa necesidad y ya no me siento tan enérgico, aunque estoy consumiendo proteína y todo, entonces sí, lo importante es que si es que bajo los cargos, que lo empiece a bajar de a poquito para que el cuerpo se vaya adaptando, ya no puedo comer esas dietas estrictas, saco todos los cargos de mi dieta. La avena es cargo, entonces puedo consumir avena, cosas integrales o en menos cantidad, ya eso es lo que pasa con las dietas, que son muy, por decir así, radicales. Y la radicalidad, entonces estamos como pasa esto, como estas cosas como que eliminamos todas las fuentes de nutrientes de nuestro cuerpo y en realidad pasan estas cosas que en realidad pueden ser hasta peligrosas. Ahora está de moda el ayuno, el ayuno intermitente que en realidad si uno no lo sabe manejar, pueden pasar cosas terribles. Así es. Bien, chiquillos, muy buenas las preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda que tenga? Acá la Fanny, la Sandy. Karina, ¿alguna otra consulta? Sí, yo tengo una. Ya. Mira, ahora, yo también estoy en dieta y me recomendaran, le comenté que estábamos haciendo este como pre-hit y me sugirieron hacer tres veces a la semana más musculación. Pero, no especificaron ni qué ejercicio, ni cómo, ni qué. ¿Me entendí? Entonces, como que, no sé cómo, no sé cómo equilibrar los ejercicios para que sea como algo más parejo, ni qué ejercicio hacer, ni nada. Como que, la musculación, yo generalmente la trabajaba en el gimnasio, pero ahora como que uno se tiene que adaptar a lo que tiene. y no sé si me podrían como orientar en ese sentido. Claro, cuando dicen musculación, lo más sencillo es las máquinas en el gimnasio que tienen que ver más con la fuerza, ya, no con tanto la propiedad que tiene el músculo de saltabilidad, como lo hace el HIIT ahí con el Nico. Entonces, ¿cómo se prohibía reemplazar? En realidad tendríamos que tener un poco de carga, un poco de peso por ahí en la casa, y si no, tenemos que hacer serie estable de sentadillas, ¿cierto? Hacemos 10, 12, descansamos, 10, 12, descansamos, repeticiones, esa es la musculación entre comillas que podríamos hacer en la casa, a lo mejor por algún tipo de peso, entonces por eso de ahí salieron los bidones de agua, la mancuerna hecha en la casa, a eso se refiere musculación, es que el músculo haga 12 repeticiones y descanse, con mucho peso o con el más peso que podamos llegar. En brazos, en mancuerna, eso quiere decir musculación, a eso le llaman cuando nos mandan a musculación, es un trabajo más estático, menos esfuerzo, pero un poco más de tensión, hacemos un poco más de fuerza, ¿ya? Eso va a ayudar a que la musculatura se fortalezca, ¿cierto? Pero no va a ayudar un poco a la quema de grasa, sino que está ayudando para que en realidad con la dieta yo pueda fortalecer y apretar el cuerpo por así decirlo. Ok, súper, súper, Fabio, ahí, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Siento que la confianza no va a preguntar, no hay pregunta, no hay ni una pregunta tonta. Pancho con Matías, pregúntenos más. ¿También? Ahora van a hacer un hit, ahora el tiro van a hacer un hit. Sí. Acá, en este caso, por ejemplo, bueno, surge una duda en el caso de los niños, ¿ya? ¿Qué actividades puedo hacer o qué actividades pueden hacer los niños? En este caso, el hit que está trabajando acá Matías, ¿tiene 12 años Mati? ¿13? 11. Sí. Ya, entonces, acá Matías, 11, 11, ah, ya, bien. Acá Matías, en este caso, el hit le beneficia mucho porque igual está trabajando su habilidad en motrices, está saltando en todo momento, ya está trabajando su capacidad aeróbica, es como si estuviera jugando, entonces, para un niño de su edad, es lo mejor, ¿ya? La verdad que le ayuda bastante a mejorar su habilidad de motrices, el tipo de actividad que estamos realizando actualmente, ¿ya? Para todo en general. Sí. Bueno, Fabián, ¿algo más que eso nos escape? ¿Algún mito, realidad que generalmente la gente tiene? No, hay muchos mitos, pero a lo mejor, bueno, no sé si salieron todas las dudas, yo quiero agradecerles por haber dedicado algún tiempo de su tiempo para escucharnos, espero que desde nuestro, desde nuestra mirada hemos aportado algún granito de arena en su conocimiento, que puedan sentirse la confianza, bueno, nos hicieron unas altas preguntas, así que eso más que nada, queríamos agradecerle, bueno, en mi nombre quiero agradecerle, y eso más que nada, nada más. Así es, acá mira, última pregunta que nos tiene Cristina, ¿de qué edad se puede trabajar el HIIT en el tratamiento que hemos estado haciendo? Claro, ahí tenemos que depender de qué tipo de HIIT, un HIIT ya genuino, HIIT como lo que hacemos nosotros, taller funcional, ¿desde qué edad el niño ve el HIIT? O sea, un niño no podríamos hacerlo HIIT como el real HIIT, sino que haga las habilidades que tú nombraste, salta, correr, locomoción, hiperventilar, ¿cierto? Sudar, pero no habría una edad, por así decirlo, para el HIIT. El HIIT genuino está solamente para deportistas de alto rendimiento. Las otras modificaciones para la salud lo puede hacer hasta un niño, dependiendo obviamente de todas las características, hay que ver primero cómo está su salud, ¿cierto? Cómo está su IMC, cómo está su diagnóstico, pero el niño seguramente si está cansado va a parar, no le va a preguntar a nadie, así que por ahí no hay mucho riesgo. Así es. ¿Una edad específica? ¿Una edad específica? No lo sé, una edad específica. Así es. Es por eso que igual el entrenamiento acá se puede adaptar. Bueno, todo entrenamiento se puede adaptar según las capacidades de las personas que van a tomar los entrenamientos, ¿cierto? En este caso el HIIT, tengo un grupo que hay un poco de todo, hay personas que están un poco más capacitadas físicamente para un entrenamiento un poco más intenso, otros no tanto, entonces hay que hacer un entrenamiento que nos pueda ayudar un poquito para todo y ahí también van las variantes que uno va utilizando en los ejercicios, ya por ejemplo en las flexiones de brazos, flexiones de tensión de codo, apoyar rodillas según la forma para que no sea tan intenso el ejercicio o está hacerlo como tipo plancha, levantando la cadera, ahí ya el ejercicio vendría siendo un poquito más intenso, entonces ahí vamos regulando las intensidades de los ejercicios según las capacidades que tenga cada sujeto. Claro, lo importante del HIIT no es que lo hace mejor y que lo hace más intenso, sino recuerden quemar las calorías, hacer un entrenamiento para que nos queme calorías de todo lo que consumimos, también dejar un poco de lo que uno consume, así que no se preocupe si usted no lo hace muy bien, si lo hace acá, si te cuesta, lo importante es que lo haga dentro de sus características y está haciendo actividad física, que está quemando calorías y está haciendo un equilibrio entre lo que ingiere y lo que gasta, ¿ya? Así que no se preocupe en esa fe. Así es. Bueno, chicos, agradecido de mi parte y Fabián que hoy está con nosotros aportando en esto un trabajo que llevamos haciendo hace un par de semanas, ya, espero que les haya gustado, que haya sido desobrado y que les complemente a las dudas que tenían, ya, que les complemente con el día a día y realmente vamos, la idea es generar conciencia en las personas, los beneficios que tiene realizar actividad física, aún así, estemos en pandemia o no, ya, hay que, creo que queda claro que hay que hacerlo igual y un poco como agradecimiento les tenemos un regalito, ya, necesito que todos me manden ahí su correo ahí por interno para poder mandarles un libro que es de alimentación en pandemia, ya, un libro que es súper fácil de entender, ya, son cosas que ahí les pueden servir mucho para el día a día, ya, chiquillos, sería agradecido, muy interesantes las preguntas que nos hicieron y qué bueno que participaron de esta charla, chiquillos. Así que, para finalizar, gracias Nico, gracias, agradecido, agradecido por haber estado, felicitarlo a todos y los felicito también por participar de las clases, sigan haciéndolo, ya, no desistan y qué bueno verlo a todos, un gusto ahí. Yo también quería felicitarlo a todos que participan con Nico, conozco a su profe Nicolás hace muchos años, es un excelente profesional, pero lo mejor de todo es que es una excelente persona, que eso está por sobre todo el profesionalismo que puede tener. Así que, que estén bien, que sigan con él, que está haciendo las cosas bien, así que, no, yo lo admiro mucho acá desde Viña, cuando vine a estudiar acá a Viña, así que, qué tiempo, qué tiempo, aquí hicimos una amistad, así que aquí estamos, cualquier cosa ahí podemos hacer cosas juntos también, así que agradecerle a todos ustedes por la compañía y más que nada, nada más, eso es. Así es, así que chiquillos, agradecidos por haber escuchado nuestras palabras y todo y también comentarles que Fabián también está en el grupo, también participan algunos de entrenamientos, así que cualquier consulta ahí estamos nosotros para responder sus dudas y lo que vaya saliendo a raíz del tiempo. Así que, que estén muy bien chiquillos, saludos a todos, a sus familias, a todos en su casa, que estén muy bien, cuídense, chau chau, adiós, nos vemos. Chau, gracias. 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 Chao. 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 Chao.